Anfec es una empresa de diseño electrónico que acompañamos al cliente en todos los pasos, desde la idea, el diseño, el prototipo y fabricación de cualquier tipo de electrónica, cualquier tecnología. Hasta ahora no ha habido proyecto que se nos atasque. Esto es un poco una excusa. La excusa es que lo que nosotros queremos hacer es ir más de propio. Buscamos problemas en la sociedad, problemas que podamos resolver, intentando resolverlo con nuestros conocimientos, buscamos un producto y lo intentamos meter en el mercado. Hasta ahora tenemos dos productos propios de la empresa. El primer producto se llama Neolumina, es un sistema de telegestión de alumbrado inteligente, con el cual conseguimos ahorros de hasta un 58% del consumo eléctrico en el alumbrado urbano. Todo esto sin realizar instalaciones de cableado, solamente instalando dos pequeños aparatos por cada línea de alumbrado, todo funciona. El otro producto es algo mucho más especializado, es un sensor de posición solar para todo el tema este de solar, de concentración, que hoy en día está tan en boga. Nosotros conseguimos aumentar la producción un 20%, solamente incorporando nuestro sensor. y un poco eso es lo que nosotros hacemos. Yo estaba trabajando en la Universidad de California y allí acabas respirando mucho emprendimiento, muchas ideas. La gente no tiene miedo de coger su idea y crear una empresa. Entonces, poco antes de venir, yo empecé a hacer mis pinitos, a diseñar cositas, intentar ver si había interés. Visto que había un poco así de interés, cuando me vi en España creé la empresa. Creé la empresa, me busqué un socio y ahora los dos estamos haciendo un poco esto. Estamos haciendo nuestros productos, que es lo que nosotros tenemos más interés, y un poco financiándonos gracias a hacer proyectos para otra gente. Uno encuentra muchas dificultades en casi todo cuando quieres emprender algo. Dificultades de que no te escuchan, de que es muy difícil hoy en día encontrar financiación. Creas un producto que mucha gente se interesa, pero te ponen muchas trabas, porque al final choca con otros intereses. Entonces, si tuviéramos que sintetizarlo en un problema, financiación, sobre todo financiación. Paciencia, mucha paciencia, porque al final da frutos. O sea, tú estás todos los días desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde trabajando, y un día pasan dos años, dos años y medio, tres años desde que has empezado, que no ves, ya no digo el final del túnel, no ves el principio del túnel. Y de pronto empiezas a verlo. Y en ese momento, o sea, te vienes arriba y merece la pena.